bueno el día de hoy vamos a bueno les quería platicar algo algo que a mí me pasó hace aproximadamente ya como 20 sí como 20 días bueno como todos sabemos es nuestro deber y es una obligación anda trayendo placas a lo cual pues yo cuando compré la moto pues lo primero que me preocupaba era eso de que y mis placas y cómo le voy a hacer entonces agarré me puse a investigar porque era la primera moto que voy a emplacar y yo y pues este pues nada o sea todo eso se resolvió todo chido y el problema está que hace 20 días más o menos aproximadamente yo fui a acá al centro a chilpancingo al metro chilpancingo pero este cuando yo regreso a mi casa noto que ya no traigo mis placas entonces yo todavía pues ahora sí que como todos nos queda una pequeña esperanza de que bueno si yo retorno a donde más o menos me acuerdo lo que anduve las podía yo encontrar me regresé anduve buscando todo fue frustrante la mera verdad al final de cuentas no las encontré a lo cual yo empecé a investigar todo eso de cómo cómo es esto y todo eso entonces pero este como yo mis placas las voy a sacar a las a la ciudad y no al estado entonces yo este pues se me hizo fácil agarrar y pedir un este un recibo de luz prestado pero yo yo prácticamente se lo pedía a una papelería la cual yo voy a buscar la papelería y esa papelería ya no existe entonces digo yo de dónde rayos voy a sacar ese recibo si no este si ni siquiera sé dónde es trae la dirección y todo sí tú dirás porque no fuiste tú que harías al menos tú que harías que una persona llegara a tu casa y que te dijera hola señor buenos días o buenas tardes el día que a la hora que vaya que te diga no este lo que pasa que quiero emplacar mi moto pero mi dirección que tengo es la que la que está aquí en la de su domicilio por lógica te vas a sacar de pedo no entonces fui yo por lógica igual pues digo no usa como aparte voy a hacer una pérdida de tiempo no sé ni quién sea si es una residencial o qué onda no te dejan entrar pues este un consejo aseguren bien sus placas porque ahorita me está costando un pedísimo sacarlas pedísimo la neta sanos por exagerar ni nada hay muchas veces que me dicen no pues sacarla de acá sinceramente no la quiero sacar con con terceros porque luego a veces si no te chamaquean a veces la mayoría de veces no son legales entonces yo quiero evitarme ese trago amargo digo prefiero echarme un trago amargo ahorita ahorita a que que más después me traiga más problemas entonces digo bueno el consejo asegúrenme sus placas todos los días así como se vayan bajando pues asegúrenlas bien y todo ese rollo yo de preferencia les pondría unas rondanas con mi error de que nada más vi así mi placa y digo bueno está bien chingona y todo pues nada o sea no no quise hacer nada solo la vi yo bien la media apretaba de que no la apretaba nunca se aflojó nunca me dio problema el problema de que mi porta placas es de de plástico se venció completo entonces pues ponganle unas rondanas traten de que sus placas estén seguras porque la mera neta es un pedísimo andalas buscando y bueno ahorita pues prácticamente ese es mi problema muchachos como ven